La hierbabuena o menta spicata. Su aceite esencial se destila de las hojas. El aroma es el característico de los chicles y caramelos que todos conocemos. Es más suave, liviana y dulce que suprima la menta piperita, peppermint. La hierbabuena por eso, por esta característica que es más suave, eso se debe a que no tiene tanto mentol como la menta, se utiliza mucho en niños y ancianos. Tiene propiedades digestivas, antiinflamatorias, antibacterianas y también alivia molestias respiratorias. El aceite esencial se utiliza a nivel aromático y también se utiliza a nivel tópico diluido con aceites portadores. Pero si tenemos la planta, la hierba, podemos hacer una rica infusión. ¿Cómo? Tan solo con 10 hojitas de hierbabuena, la ponemos a calentar en medio litro de agua y antes de que hierva, sacamos del fuego, lo dejamos reposar y podemos disfrutar de esta rica infusión, este rico té, agregando miel o jugo de limón. Disfruta de los beneficios de las plantas aromáticas. Conecta con tu esencia.